La verdad que para nosotros es un orgullo y una alegría poder ser sede de este séptimo Congreso Nacional de Extensión Universitaria. El Congreso en sí tiene como dos bloques muy importantes, digo dos bloques porque un bloque tiene que ver con la conferencia de personalidades de renombre y de reconocimiento nacional en la temática y por otro lado los conversatorios con las mismas temáticas. Contamos con siete ejes, con distintos paneles, todos con personalidades destacadas en el ámbito de la extensión pero también quisimos dar la mirada de actores de la comunidad y que puedan compartir en las conferencias centrales tanto la mirada de la universidad como también la mirada de las organizaciones, de la comunidad, de las fuerzas vivas de la comunidad. La verdad que son muchos, son mesas muy interesantes con dos o tres referentes por eje y a su vez la gran cantidad de conversatorios en donde la comunidad universitaria va a poder compartir y debatir acerca de trabajos también vinculados a estos siete ejes. Ha habido muchísima producción con casi mil ponencias entre equipos docentes y equipos de estudiantes, esto lo quiero rescatar porque hay una participación muy activa. Creo que hemos logrado una fuerte incensión en el sistema universitario y esto da cuenta hoy porque ser sede en el ámbito de las universidades nacionales da cuenta de ello y además da cuenta de que la extensión universitaria es uno de los pilares fundamentales de nuestra joven universidad. La verdad esto debería interpelarnos porque la universidad creo que esa es su meta final, no solamente interpelar sino interpelarnos porque la temática se llama desafíos para la transformación académica y social, eso es lo que perseguimos porque muchas veces la academia queremos cambiar al resto y no cambiamos nosotros y creo que si cada uno de los presentes se lleva este lema internalizado las aulas pueden ser un debate de aquí en adelante. ¡Gracias!